Muy buenos días amigos Bienvenidos a todos los amigos que nos ven a través del canal de El Salvador Go Sean bienvenidos nuevamente a una serie más Aquí estamos en Barra de Santiago nuevamente Para cumplir retos, misiones y divertirnos un poquito más A todos los amigos que me escuchan por ahí Les digo nada más voy a hacer el comienzo de esta serie Me siento un poco mal de salud Así es de que en breves momentos entregaré la cámara Allí al amigo Samuel Y en cuanto a los chicos que vemos acá Pues se van a ir a divertir allá Lo que ustedes ven a ese manglar Así de que Decirles a los amigos ahí que Va a haber un reto para el día de hoy Las chicas y chicos se van a dirigir a ese manglar Y quien saque el primer cangrejo de allí Se lleva 5 dólares Gracias al gentil patrocinio Sí De las hembras Ajá Ya me dijeron Gracias al gentil patrocinio ahí de Ya me dijeron Ya me dijeron Gracias al gentil patrocinio ahí de Miren aquí recuerden que en las competencias se vale de todo Yo creo que aquí en las canillas algo larga Yo creo que todas Baja Como se vale de todo si aquí en las bichas lo sacan primero O sea no Así es de que si no le alcanza con las manos Métale la canilla oye Con tal cangrejo se agarre En calambre Procuren Oigan Procuren no arrancarle las tenacitas Sino que déjenlas para que ellos se prendan en el dedo más grande de ustedes Y que vengan prendidas y para afuera Y si no quítense la ropa la que sea más delgadita Y introduzcanla adentro con un palito y ahí tráiganlo para afuera Bueno pues ahí te mando saludos a todos los amigos que nos ven Saludos para Lucía Y antes de seguir en este video Pues vamos a hacer una entrega allí de la amiga Maritza Elizabeth Viana Para el amigo René quien le manda 50 dólares Así es que la modelo Cuéntale allí Así es de que yo voy a hacer esa entrega Ya me permiso por favor No, ya no voy a competir René no me puedo echar a los bichos Entonces aquí están 20 40 45 Y más 5 son 50 Y el papelito donde está el nombre de ella para que agradezca Allí él le trae Libera Yo le di el anote, usted lea Vaya Vaya Claro y pelado Yo le di el anote, voy a ver que lo lea Ay este Vaya Y este Muchas gracias Ahí a la amiga Maritza Elizabeth y este le agradezco mucho y gracias por sus mensajes también allí y muchas bendiciones allí para usted y su esposo dice que el esposo de ella los quiere demandar porque ella solo viendo los vídeos pasa pero la cuestión es que hoy ya le gusta verlos a él también muchas gracias a la amiga elizabeth y ella pues conoce bastante la zona de cada uno de nosotros eso es todo muchas gracias entonces vamos a entregar también allí de la amiga elizabeth de la marisa elizabeth viana 25 dólares 25 y el anote como se gozan del mal ajeno espérese el que ría de último ríe mejor allí adelante usted tome asiento bueno pues darle las gracias a la amiga marisa se lo agradezco mucho de corazón saludos para su esposo y si ella ya conoce creo que acá toda la zona me comentaba que también conoce se acuerda un poco de mi mamá que ella la conoció cuando estaba más joven y bueno pues darle la gracias por todos sus consejos sus bonitas palabras y por siempre estar ahí pendiente de mí y que Diosito me lo siga bendiciendo bueno muchísimas gracias voy a agradecer allí a la amiga marisa elizabeth yo le agradezco también verdad porque me envió mi regalito a mí también así es de que muchísimas gracias 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 que les pasa pues si es que miren se ríe del mal ajeno a las heritas me viene el dedo llegando venía a ver ella y me sale la llave vetele vengan a lo que me dijo venía quien la llave que le dijo la llave la que la señora me dijo me dijo por qué llevas esa camisa ahle por qué dejó esta traje pero no es igual como la otra le daban a aislarle y aquella es de tela y me dijo la llave no es también es de tela pues me dijo que no viene un informado y todo van uniformado casi todos hoy somos ahora todos el gallo el todo porque todo van de negro avisa dice avisa yo quiero mandar un saludo allí muy especial a los que les murió no ay quiero que les metiamos un saludo ah ay no es mi que chula va venga le dijo que agarre quemado mandemos un saludo ahí muy especial ah que tiene que ser presencial que para marcelo rivas gracias gracias por todo ay fichudo jajaja gracias por todos tus mensajes te lo agradezco mucho la amistad y bueno pues ahí saluditos y muchas bendiciones y ahí es parte de todos saludos ahí saludito no sabe no sabe saludito para marcelo y dice hoy todos hemos venido de negro yo no vine de negro pero traje negro apóstol el chorme y se la traje ay creo que es que es más íntima para espere me quiero decir si es el hombre no sabe no sabe no sabe que hay niños jajaja es que yo me vine a ser informado de negro bueno así es de que vamos a entregar las cámaras ahí al amigo Samuel él les va a acompañar para ese lugar como les digo me siento un poco mal de salud y y aquí lo voy a esperar lástima que él no va a competir si 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 quien es ajá bueno entregamos ahí ok ok bueno aquí pues hacemos el recibimiento de esta bonita cámara así es de que aquí estamos con todo el estado de El Salvador go por supuesto así es ok aquí estamos todas las mujeres muy bien no sabe quién es esta caneca no sabe yo dijo bueno ahí estamos entonces tan listos como el café listo todavía no estamos listos más puestos que un calcetín más puestos que un calcetín y más listos que un café listo decirles que llevamos allí pues el reto de que el primero que saque el primer punche va a ganar 5 dólares señores va a ganar 5 dólares señores va a ganar 5 dólares señores así es de que ya si y no lo ha ido a renovar porque si ustedes le revisan el duya le revisan el duya rene y en la promesión dice punchero ajá bueno entonces muchachos ustedes son los entenas y yo los voy a seguir niños pues si ustedes no han visto Don Ramón en ataque ustedes no saben como es Don Ramón en acción se revuelta en el suelo hasta que le echan una aguacalada de agua ok bueno allí pues están echándole este gasolina al tanque y aquí pues los chicos ya se preparan claro que si así es a pelajón ok aquí vamos al ataque niños los dejamos miren 5 dólares al que saque el primer punche recuerden aquí los vamos a ir a ver allá está más angosto ok así es de que niños aquí vamos a la misión a como dicen el salvador go pues no se detiene el salvador go siempre hace retos difíciles pero ahí vamos eso sí oiganme eso sí que yo voy a dar la orden de salida hoy vaya ajá cuando yo diga al ataque ustedes van al ataque y el que va vamos vamos a la mecha ah hoy sí se le va a mojar y este que la lleva hasta arriba eh quiero ver se le va a mojar el huevo ya le la mechie esta ahí en el trompo algo chineen el niño porque se le va a mojar la pólvora y la mecha de un solo se acabó pero lo bueno es que está saliendo el sol para que la subelle así ya la tiene toda dura ah pues démosle ustedes conocen ah pues en este momento para todos los amigos suscriptores nos encontramos en Barra de Santiago a disfrutar un turus una misión a agarrar pues rico y deliciosos punches recordando, recordando hay un amigo muy especial pues como es nuestro amigo Joel Herrera que vino a echarse este bonito esta bonita experiencia con nosotros también a todos los amigos que no se pierdan nuestra serie ya que este día van a estar muy bonitas y muchas sorpresas exactamente también un saludito también para el amigo ¿cómo se llama el amigo que vino a punchar también? Freddy Freddy saludito para Freddy también que vino a disfrutar con nosotros y por supuesto ay mi cututú chiney en el niño muchachas ya se le moja la mecha no creas mira está hondo ya está hondo voy a ir darme darme los más hondo los tiramos me lo va a echar el mojo Esta hondo un segundo ya. Esta hondo mire. Acá hay un alpate. Un alpate que volaba aguado ahí. Ah no pero como hay alpate. La fecha viene. Saluditos para la familia Patricia. Saludándole a todos los amigos que siguen este bonito canal y este bonito esta de chicos y chicas que siempre lo dan el todo por el todo para que ustedes disfruten y compartan ahí estas bonitas series. Que hondo. Y la gente se empieza emocionando. Uy y eso que pasa ahí? Uy. Que paso? Van a cambiar este. Yo pensé que darle el braciel iba Juan. Pues si. Yo pensé que. Ey Noemí. Ah ya salimos ya. Ya salimos a los patios. Si hombre. Yo dije darle el braciel. Saludos muy especiales para la señora caballero y su esposo, para sus hijos, para Marixa, para Juana, para Teto hasta Nueva York. Si me equivoco. Ok. Saluditos. Saluditos muy especiales. Muy bien. Ahí están los saludos y con estos bonitos saludos y estas imágenes tan hermosas en este bonito paisaje. Nos despedimos y nos vemos en el próximo video señores. ¡Vamos! ¡Vamos!